Mis amigos, como están? Sean bienvenidos al vlog. Gracias mis amigos por estar viendo estos hermosos videos. Mis amigos, ahora tengo el gran gusto de andar en el mall de Bourbon. No sé cómo se llama, solo sé que es Bourbon. Aquí a mis espaldas el Sears y aquí otras tiendas como por ejemplo el Chew Place y también el Picture Stick está cerrado. Una sala de espera. Ese del Chew Place es para zapatos. Y también tenemos H&M ahí, H&M. Es una tienda de cosas. Y así mismo tenemos aquí el DAP G-City, puras cachuchas. Y también les quiero mostrar abajo, dice World Market. Hay cosas, comida, todo aquí abajo. Pero también hay diferentes tipos de bazares. Miren aquí hay otra tienda de zapatos. Esto es en la ciudad de Bourbon, mis amigos. Ando ahora aquí explorando diferentes malls. Aunque sea mirando porque aquí está rico, hay aire acondicionado. Y en el desierto está caliente, pero aquí está fresco. Así es que un saludo mis amigos. Cuídense todos. Bye.